Hacer este video a mi mucho me llevo, grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imágenes, malterización de audio, acoplar video y sonido, exportado en HD, subirlo, solamente para que vos puedas disfrutarlo y reír de acarcajadas con el humor que te he dado y la forma en que puedes tu agradecer el esfuerzo en darle manito arriba no te pido más que eso, cada like que tu me sumas me hace a mi más fuerte, me ayuda a continuar y a mejorar para mi gente, con un simple clic yo ya me siento realizado.